Profe Ya me debe algo Ya voy a ver Ahorita vengo Bueno Buenas tardes Perfecto, que también le debo el ejercicio 2 O sea, el parte del 3 Pero no estoy seguro ahorita El ejercicio 2, bueno, lo tapa con el 3 Haga el 3 Ahora le pongo el 2 Dígame, profe Profe Que haga el 3 Y ahora le pongo el 2 Ajá, dígame No, que yo no le debo nada Que ya yo le mandé Listo, pues No te preocupes Chao No te preocupes No te preocupes Un momento Un momento Un momento No te preocupes Gracias dígame Brian que no lo escuché porque me está llamando a la escuela falta un problema ya se lo copio hagan esos tres ya le voy a copiar el ejercicio 2 tamaño sí, profe, ayer le he dado las dos prácticas que le debía, matemáticas ya le digo adiós Gracias. 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 Ahí están, pues.